El Juego del Siglo A ver si se meten contigo ¿Listos? ¡Sí! Andando Este es el mejor lugar Me gusta ¡Yeah! Puedo ver todo desde aquí, es perfecto ¿Estás listo? ¡Sí, sí! ¡Claro, claro! ¡De lujo! ¡Damas y caballeros! ¡La alineación de esta noche del Escuadrón de los Tunes! ¡Midiendo un metro por diez! ¡La maravilla del fin del mundo! ¡El demonio de Tasmania! ¡Una de los delanteros! ¡Luciendo su maravilloso metro y medio! ¡La rompecorazones de los aros! ¡El Ola Pony! ¡El delantero de poder! ¡El Ocuaz de las canchas! ¡El Pato Lucas! ¡No le importa a nadie! ¡Muy gracioso! ¡Hay que burlarse del pato! ¡Y el guardia nariz! ¡Midiendo unos cincuenta! ¡Incluyendo las orejas! ¡El capitán del Escuadrón 2! ¡El doctor de la diversión! ¡Pong Pony! ¡Gracias! 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 ¡Luna Pony! ¡Y ahora! ¡El jugador y entrenador del Escuadrón Toons! ¡Midiendo dos metros uno! ¡De Carolina del Norte! ¡Su aérea majestad! ¡Michael Jordan! ¿Es un Looney Toon? ¡Ajá! ¡Puede ser! ¡Ánimo! ¡Vamos a desearnos suerte! ¿Listos? Voy a romper un seano. ¡Esos monstruos van a saber con quién se metieron! ¡Muchachos! ¡Salgan a divertirse! ¡Sí! ¡Los retadores para el juego del siglo! ¡Viajaron desde la lejana montaña Tondolandia! ¡Los monstruos! ¡Monstar! 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 ¡Ya! ¿Qué es lo que estás viendo? ¡Doy gloria! ¡Qué lindos zapatos! ¿Listos? ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡El balón! ¡Tengo el balón! ¡Lo tengo! ¡Así se hace mucho! ¡Lo viste! ¡Se mueve muy bien! ¡El palto! ¡El ropello! ¡Estaba descubierta! ¡El pie! ¡Técala! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Puede abrirme, Michael! ¡Fuede fuerte! ¡Estoy junto a ti, Michael! ¡Mírame! ¡Sí! ¡Yo voy! ¡Deténganlo! ¿Cómo hizo eso? ¡Excelente tiro, señor! ¡Oye, oye! ¡Rápido! ¡A la defensiva! ¡Grandioso! ¡Guardan! 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 ¡Ni lo suena! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Al fin la almorzare! ¡Guardan! ¡Mado de tu gatito! ¡Yo me llevo esto! ¡Gracias! ¡No intenten esto en casa! ¡Gracias! ¿Quiere estar en el verde campo? ¡Hazlo de una parte! ¡Guardanle, señor, que el contacto no está permitido en la red! Ordeno receta secreta, oh crujipollo Tú entras ¿Yo? ¡Qué bien! Es el quinto, podría hacerlo Es muy pequeño Me gusta el básquetbol, siempre me ha gustado el básquetbol A mí te gusta el básquetbol, debe ser muy bueno porque él es muy alto Yo soy pequeño pero me esfuerzo para ser bueno, siempre lo hago Es más, mi mamá dice que debo hacerlo porque yo... ¡Aquí es el segundo! No creyeron que dejaríamos pasar esta parodia Tendrás que pasarme, muñeca ¿Muñeca? ¡Apate de sombra, muñeco! ¡Es su rostro, alienígenos! ¡Se metieron con los equivocados! ¡De norte a poniente y de oriente! ¡Que no entiendo nada de lo que dice! ¡Yo tampoco! Jamás me digas... Muñeca ¡Gracias, Vox! ¡Acompáñame, por favor! ¡En su cara! ¡Más amor, una chuleta, un helado de postre! ¡Viva el carno en la torre! ¡Gran diferencia, ¿no? ¡Los rojos también sabemos saltar! ¡Gran diferencia, Vox! ¡Me dio tiempo! ¡Oh, vedito gatito! ¡No! ¡Venga, de esos hijos! ¡Somos muertos! ¡Se acabó! ¡Esclavitud, allá vamos! ¡Se huevos esclavos! Ánimo, amigos. Esto aún no se acaba. ¿Te gusta el asado de Conejo? ¡Qué bueno! ¡Voy a comerme a ser reto! ¡Voy a comerme a ser reto! ¡Es el jefe! ¡Hola, señor Swakamer! Escuchen. No estuvo mal la prioridad, pero tenemos que mantenernos. No hay problema. Robamos a... ¡Le robamos su talento a los mejores de la NBA! ¡Lo robaron de los mejores! ¡De un talán no sé qué, John! ¡Cállate! Aquí huele muy feo. Oye, si es que hemos estado jugando. ¿Ustedes no eran tolinos? Viene de por allá. ¿Es ese casillero? ¡Pierre! ¡Es una albóndiga humana! ¡Atrapamos a un lindo espía! ¿Quieren... ¿Quieren un publicista? ¡Soy muy bueno! ¡No! ¡Soy muy bueno! ¡Cuteen! ¡No!